¡Holi! Hoy vengo a compartir el viaje que hice en mayo, a principios de mayo. Primero hicimos una parada de un día en Katowice, luego fuimos a la República Checa, primero a vernos, y luego a un pueblito que se llama Český Krumlov, que es monísimo. Luego volví a vernos, y luego para venir a Polonia otra vez una paradita en Katowice, y luego ya, pues, a Poznań. Pero he pensado que lo voy a dividir en dos vídeos, uno de la República Checa solamente, y otro de Polonia. Así que procedo a saltarme Katowice y a explicar lo que hicimos en vernos. Y llegamos por la tarde, y no teníamos mucho tiempo para ver la ciudad, porque las cosas cierran bastante temprano. Así que nos dimos una vuelta por el centro, y también fuimos a la catedral, subimos a ver las vistas panorámicas, y también pasamos centro, y pues nada, simplemente dimos una vuelta, y vimos lo que tiene el centro, y ya está. ¡Suscríbete al canal! El segundo día que estuve en la República Checa, mi amiga con la que fui se iba a Eslovaquia, porque tenía una boda, súper random esto, y yo me quedé con Fer. Y teníamos muchas ganas de visitar Český Krumlov, no sé si lo estoy pronunciando bien. Entonces decidimos alquilar un coche y hacer una excursión de un día. Y la verdad es que me encantó. Se sintió como estar en un cuento, y me encantan las ciudades que son así. In love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No vamos! ¡Si! Y ya el último día de la República Checa simplemente fue un día de chill. Por la mañana fuimos a un campito que hay detrás de la residencia de Fer y fuimos a hacer un picnic. Y estuvo muy chulo porque justo enfrente hay una pista en la que aterrizan y despegan avionetas. Y nada, estábamos haciendo el picnic y mientras viendo las avionetas despegar. Y fue muy chulo porque obviamente nunca había visto una avioneta despegar tan de cerca. Y por la tarde fuimos a un parque e hicimos rebujito con sus amigos. Y nada, fue una tarde chill de estar pasándonoslo bien en el parque y ya está. Así que tampoco grabé mucho, pero estuvo muy guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!